Y por medio de una jornada de abrazos gratis, integrantes de la Fundación Reina Madre quisieron demostrar que la indiferencia con las personas con cáncer debe reducir. La jornada, desarrollada a pesar de la lluvia en el Parque Principal de Envigado, se hizo para promover un mensaje de tolerancia, apoyo y amor para quienes padecen esta enfermedad. Actualmente la Fundación, que cumple seis años, acompaña a 41 niños, niñas y jóvenes con cáncer. Un abrazo para mí significa muchas cosas. Amor, alegría, paz con todos. Necesito que nos unamos con todos, no a la indiferencia, sí al amor.